Vamos al downhill, por favor, Mauricio. A ver, ¿de qué se trata? Vamos a esta disciplina que ahora va a estar en el Cusco. Finalmente, así que tenemos la oportunidad de seguir y aquí en Mesa Sport tenemos un informe. Termina abril y con ello la temporada de lluvia en Cusco. Los ciclistas nacionales y extranjeros lo saben y viajan todos a la ciudad imperial para aprovechar las espectaculares rutas naturales en el Valle Sagrado. Este fin de semana se desarrollará por novena vez el clásico Santísimo Downfield, evento de ciclismo de montaña en descenso que siempre congrega a los principales deportistas del continente. La ruta de Guayabamba, conocida como la capital mundial del maíz, tendrá un recorrido de 3.3 kilómetros y se caracteriza además de contar con bellas vistas y paisajes del valle con cinco rampas de gran tamaño, lo que aumenta el reto y la convierte en una de las rutas más espectaculares, rápidas y peligrosas, con un desnivel de 450 metros y un alto grado de dificultad. Solo los más valientes se atreverán a participar en esta nueva edición. Entre los deportistas destacados se encuentran los anteriores campeones del Santísimo Downhill, Pedro Ferreira de Chile en el 2012 y 2016, Mario Jarrín de Ecuador 2013, así mismo Mauricio Acuña también de Chile y los nacionales Sebastián Alfaro y Alejandro Paz, entre otros.